Ahí sí, ya estamos grabando. Entonces les damos a todos una cordial bienvenida a esta charla informativa organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos reunidos para conocer en profundidad nuestro doctorado en Administración de Negocios. Quiero partir saludando a quienes están conectados hasta este momento. Veo que están Aldo, Leonardo, Patricia, Richard y Rodrigo. Muchas gracias por estar acá. Presentarles al equipo de la Escuela de Postgrado que nos acompaña hoy. Está Marta Armijo del equipo de Marketing que está en el Tras Bambalinas de esta sesión. Pronto se conectará alguien del equipo de admisión que va a estar ayudándonos a resolver algunas dudas sobre el proceso de postulación, los descuentos asociados, los papeles que hay que entregar, las fechas que hay que cumplir, etc. Y presentarles también a Leslie Valenzuela, la directora académica de este programa, quien va a estar dictando la charla de hoy. Saludar también al profesor Pedro Leiva que pronto ahí Leslie quizás lo va a presentar, pero parte del comité y de los profesores de este programa. Leslie Valenzuela es, como les decía, la directora académica del doctorado. Ella es profesora asociada del Departamento de Administración de nuestra facultad. Es ingeniero comercial de la Universidad del Bio Bio. Coach ontológico de Newfield Network. Es MBA en Agribusiness de la University of Guild en Canadá. PhD en Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Y sus áreas de especialización son el marketing estratégico, las métricas, la gestión comercial y ventas, el endomarketing y la sustentabilidad. Bien, quiero invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos. O bien abrir sus micrófonos y poder conversar, generar alguna conversación. Leslie, tú nos cuentas, vamos a dejar las preguntas para el final. Sí, es mejor dejar las preguntas para el final y la pueden hacer también por el chat o conversando, ¿ya? Eso, entonces podemos comenzar. ¿Tienes permiso para compartir pantalla? Gracias. Muchas gracias, Nicole. Bien. Ahí, voy a... Ustedes me avisan que se vea bien. ¿Se ve bien? Sí, en pantalla está súper bien. ¿Sí? ¿En pantalla grande? Sí. Bien. Eh, ok. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el programa de doctorado es en Administración de Negocios, ¿ya? Y pertenece a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Un programa que ya llevamos del año 2016 a la fecha, de manera consecutiva y acreditada. ¿Por qué estudiar en la fe en nuestra facultad? Bueno, hay muchas razones por qué pertenecer a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Primero, porque pertenece a la Universidad de Chile, tiene una tremenda trayectoria, con un cuerpo académico de excelencia. Hemos sido rankeada la número uno por muchos años consecutivamente, no en forma esporádico, y hemos estado acreditados nacional e internacionalmente también, produciendo nuevo conocimiento, destacados sobre todo en áreas de economía. Somos muy fuertes en Administración, en áreas de Administración Marketing, en Finanza, en Gestión de Personas, en Management y en Sistema de Información. Desde nuestra escuela ya hay más de 18.000 o 20.000 egresados que conforman una tremenda red, un tremendo networking, y que siempre están interactuando con la facultad y con la universidad. ¿Por qué estudiar también en la facultad? Ya nosotros tenemos dentro de nuestro eje de valor la edición global, y para ello hemos trabajado fuertemente en el vínculo internacional, a través de diferentes agreements con diferentes universidades internacionales, que también son universidades acreditadas por ACSB, AMBA, u otras acreditaciones muy reconocidas a nivel internacional, donde hemos hecho lazos fuertes para intercambios, pasantías, coloquios doctorales, y sobre todo también para generar networking en temas de investigación. Tenemos la semana internacional, que han sido muy reconocidas a nivel de toda la escuela de posgrado, y que se realizan durante dos meses al año, en julio y en enero. Aquí participan los estudiantes tomando distintos cursos en esta semana internacional. Tenemos semana internacional para MBA y Magister, pero también tenemos cursos específicamente para el programa del doctorado. Traemos profesores de las mejores universidades, profesores con alto reconocimiento en docencia, y sobre todo para el doctorado, en su línea de investigación, con muchas publicaciones reconocidas en el área de marketing, o en management, o en finanzas. También tenemos el apoyo de un programa de internacional business en temas de inglés, para apoyar la lectura, comentar y potenciar el inglés que tengan los estudiantes de la escuela de posgrado, tanto de lo hablado como lo escrito, y bueno, como les decía, muchos convenios con universidades. También es muy importante destacar, suena un poco autoreferente, pero hemos logrado buenos resultados en el cuerpo académico. Acá tenemos presente incluso a Pedro Leiva, que también es un profesor asociado, colega mío del departamento de administración, al cual pertenece también nuestro programa de doctorado. En temas de liderazgo, en temas de gestión de personas, en temas de investigación también, en marketing, en temas de investigación, somos muy fuertes. De hecho, el grupo de marketing lleva muchos años siendo el grupo número uno a nivel nacional. Salió un ranking hace muy poco, donde los profesores de la Universidad de Chile son los que más publican en el área de marketing. En finanzas somos muy fuertes, bueno, y en management en general. También las publicaciones y nuestras líneas de investigación a través de proyectos, como fondes. Es decir, muchos de nuestros académicos, del grupo de académicos de doctorado, participan en fondes, si es regular o proyectos internacionales, iberoamericanos, con fondos concursales. Y eso también potencia las líneas de investigación. Además, tenemos muchas opciones de pasantía para potenciar y desarrollar investigaciones en el extranjero, que es producto también de este relacionamiento internacional y esta red y este networking que tiene el cuerpo académico y también los agreements que tiene la facultad y la Universidad de Chile. Tenemos mucha competencia para la docencia e investigación aplicada. Hay cursos también en la semana internacional que pueden compartir con estudiantes del MBA en cursos como Data Science, Inteligencia Artificial o Business Intelligence que se están trabajando y también mucha competencia en la aplicación de software que sirven para justamente modelación de sistemas de análisis, de regresiones múltiples, ecuaciones estructurales o modelos predictivos o a través de experimentos. Por lo tanto, eso yo también quiero destacar lo que la facultad y la universidad son muy fuertes en lo cuantitativo y en lo cualitativo y en eso nos hemos apoyado de software, SPSS, R, Process u otros que ayudan a los estudiantes a poder después llevar a cabo su levantamiento de datos, análisis de datos y poder tener mayores opciones para la investigación y para la publicación. También de este cuerpo académico, como tenemos ya una experiencia, un cuerpo académico que lleva años publicando, investigando, todos los profesores, ¿cierto?, con muy buenos programas de doctorados en la Universidad de las Sajonas, europeas y que han publicado hace mucho tiempo. Tenemos una experiencia y una empírica importante para apoyar el tema de publicación y con resultados, ¿cierto?, que se destacan a nivel nacional y latinoamericano de muchos de los que componen el cláutro y el equipo de académicos cláutro y colaboradores del programa de doctorado con buena productividad. Publicaciones en revistas indexadas, Scopus y Voz, y muchos de nosotros con muchas publicaciones en los primeros cuartiles, P1, P1. También quiero destacar que el doctorado, bueno, lo había mencionado, está acreditado. Ahora este próximo año entra para el siguiente proceso de acreditación, la acreditación nacional con la CNA, de lo cual es muy importante porque cumple también los estándares que exige la acreditación nacional y que van acorde con la acreditación que nosotros tenemos como escuela de posgrado internacional con ACSB, AMBA, que hemos tenido por año consecutivo la máximo periodo de acreditación. Dicho esto, no sé si todos lo manejan, pero ACSB es un organismo acreditador del más alto nivel y acredita a las escuelas que cumplen los altos estándares de calidad, de excelencia académica, de resultados, ciertos KPI métricas que son importantes, cómo nos miden, y solo acredita en que recibe el 5% de las escuelas de negocio en más de 50 países. Por lo tanto, es un honor para nosotros y ha sido un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo y de mucha perseverancia de hacer las cosas bien, hacer seguimiento para que las cosas se hagan de manera eficiente y coherente a los estándares que queremos cumplir con los ejes de valor que hemos declarado de excelencia académica y visión global. Esto también le da un plus y un reconocimiento a los interesados del programa de la Escuela Pobrado porque obviamente te reconoce, te acredita, te garantiza que tienes un título que ha estado apoyado con altos estándares académicos y de buenos profesores y por lo mismo tú tienes mejores resultados. Por lo tanto, cuando uno decide estudiar, todos sabemos que es una decisión, lo menor, sobre todo en programación, súper importante y es una inversión, una inversión de tiempo, una inversión de mucha dedicación, que eso tiene un costo de oportunidad personal, familiar, y es una decisión, una inversión económica también. Y por lo tanto, cuando, y aquí me sale un poco, a cierto, mi formación de marketing, cuando nosotros hacemos una buena decisión, una buena inversión, el valor de la marca que implica, ese valor de la marca, los valores que han sido reconocidos, ¿cierto? Por muchos años, en este caso, la Universidad de Chile, la FED, la Facultad de Economía y Negocios, por su excelencia académica y por su visión global y por su buen resultado, te da un mayor retorno sobre esa inversión. Entonces, cuando tú decides dónde estudiar un programa importante, qué marca, qué universidad, qué institución, vas a decidir dónde estudiar, porque obviamente todos queremos tener un retorno de esa inversión de tiempo, de hora, de dedicación, de aprendizaje y también económico. Dicho esto, ¿qué acredita? Eso que acaba de decir, ese valor de la marca, no es solamente, ¿cierto? Una apreciación, percepciones, sino que está rankeado, está, ¿cierto? Por distintos estudios, porque cada ranking puede tener, ¿cierto? Su diferente forma de medir, su distinta muestra, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un sinnúmero de ranking donde nos muestra en las mejores posiciones y que nos muestra en las mejores posiciones durante mucho tiempo. Acá hasta los últimos rankings del año pasado, del 2022, donde estamos, ¿cierto? Dentro de los top 10 de management en Chile, como universidad pública en Chile en economía, número uno, rankeado, ¿cierto? También en diferentes áreas, liderando, ¿cierto? A nivel latinoamericano. Por lo tanto, eso también hace que nuestro discurso y nuestra declaración se haya ido cumpliendo a través de las mediciones y los rankings de las posiciones que nosotros hemos logrado. Y eso, obviamente, le da confianza, seguridad y valor de la marca de ustedes y van a tener mayor retorno de esta inversión que van a hacer lo que puedan, decidas y queden seleccionados a este programa de doctorado en el futuro, ya en su desarrollo académico, de investigación y de insertarse en buenas universidades como futuros doctores y académicos. Dicho esto, ¿a quién va dirigido, entonces, nuestro programa de doctorado en Administración de Negocios? Va dirigido a profesionales del área o relacionados al área de la administración de los negocios, ¿ya? Que tengan interés y habilidades para la investigación y la docencia a través de su experiencia previa. Nosotros colaboramos ese interés y esas habilidades, experiencia previa en docencia y o en investigación que hayan estado vinculados actualmente en instituciones de educación superior y que deseen, ¿cierto?, potenciar esas habilidades, generar nuevos conocimientos, actualizar su conocimiento, profundizar su línea o interés en investigación para que contribuyan con la creación de nuevos conocimientos dentro de la disciplina de administración de los negocios. Piense que un doctorado, el fin, el propósito de los programas de doctorado es generar nuevos conocimientos y nuevos conocimientos, en este caso, en la disciplina de la administración de los negocios. Para nosotros, como producto, vamos a tener ciertos futuros egresados de estos doctores que se van a dedicar a la docencia y a la investigación y a las instituciones de educación superior o también algunos que pueden ser investigadores para consultoría, estudios de investigación o incluso empresas, pero enfocados a la investigación fuertemente. Entonces, el perfil de ingreso que nosotros esperamos y que vamos a considerar a la hora de seleccionar, después que ustedes hagan el proceso de admisión, es un proceso muy riguroso y que va coherente con el perfil de ingreso que nosotros hemos definido en conjunto con el comité académico y doctorado y con todos los profesores que conforman este claustro. Los postulantes tienen que tener interés y habilidades por la investigación y la docencia y vamos a privilegiar ciertos criterios. Ustedes van a ver una prueba estandarizada que es el EXTAP basado en el EXTAP y que incluye ciertas preguntas basadas en matemática para ver su capacidad de pensamiento lógico, matemático. Hay una prueba en inglés que evalúa su capacidad de leer en inglés. Piensen que ustedes en el doctorado, por no decir todas, pero la mayoría de las lecturas están en inglés, por no decir todas, porque yo creo que todas, o si no la mayoría están en inglés. Hay mucha lectura, se lee mucho, por lo tanto eso es importante y ojalá tener esa buena comprensión lectora en inglés y en español y la capacidad de redactar. Entonces medimos todo eso en esa prueba. Nosotros tenemos un criterio, hay un puntaje, nosotros para seleccionar estamos sobre los 580 puntos, y de ahí hacia arriba, es como mínimo. Nosotros en los últimos años nuestros estudiantes han tenido 700, sobre los 700, de los 3, y algunos de 600 y tanto. Pero el mínimo que hemos establecido de ahí hacia arriba, ya esperando que sean preseleccionados los mejores. Pero no es solamente el único criterio, se conjuga con el criterio de habilidades personales, de expresión, comunicación, efectiva, entre otras, que vamos a medir el proceso de la entrevista. La entrevista que van a tener ustedes va a ser dos entrevistas. La primera por la directora académica, que en este caso soy yo, que además soy coach ontológico, por lo tanto tengo mucha habilidad para hacer entrevistas. Y tenemos un ranking, un scoring, una medición, un instrumento, donde yo voy a ver aspectos académicos, aspectos de experiencia, aspectos de tu motivación y claridad, en tu propuesta de investigación. Y luego, que yo haga esa entrevista, van a tener una segunda entrevista, que va a ser por algún miembro del comité académico. O sea, acá, por ejemplo, el profesor Pedro Leira, que él es experto en todos los temas de gestión de personas, temas de dinámica organizacional, o temas relacionados con el área de recurso humano o gestión de personas. Y también profesor de finanzas, para los que se van por el track de finanzas. Pero si hay alguien que también necesitamos como algo mucho más específico, también podemos hacer una segunda o tercera entrevista con alguien, con algún profesor que conforme al claustro. Tercero, evaluar mucho la motivación y el compromiso. El doctorado implica mucho compromiso. Las personas necesitan tener ciertas habilidades, ciertas, de inteligencia y experiencia y conocimiento que se miden en la prueba, más intelectual. Pero sobre todo, yo diría que el, no sé, 80%, 70% es la motivación. Los doctorados no son para todas las personas. Somos también de un mundo bien extraño, lo que hacemos el doctorado es un mundo distinto al mundo empresarial y implica mucha dedicación, muchas horas que estamos frente a una pantalla, escribiendo, pensando, creando, diseñando, modelo, leyendo mucho. Entonces, hay mucho costo de oportunidad mientras tú estás haciendo el doctorado. Y no todos pueden o no todos están dispuestos. Cuarto, una experiencia profesional y académica, experiencia docente y en investigación, eso suma. Por supuesto que suma porque ya trae un camino hecho y sobre todo si tienes publicaciones. De hecho, los estudiantes que reclutamos el año 2022, muchos de ellos ya tenían publicación. Tenían con un nivel de publicación, son investigadores, habían hecho incluso más hitters fuera, algunos en Manchester. Entonces, como un buen perfil de ingreso es muy importante porque eso también va a ayudar a que haya mejores resultados, pero también que se puedan potenciar ustedes en un buen grupo. Yo como directora trato que haya homogeneidad también, ya en esa selección. No es necesario que tú en todos estos criterios seas un 100, ya si fuera un escala de un asiento. Pero en su conjunto se va a evaluar, ¿vale? Antecedente y proyección académica también, la propuesta que ustedes van a presentar cuando hagan el proceso de admisión, tu propuesta de investigación, tu idea de investigación, también a mí me va a decir cómo redactas tu claridad, cómo maneja el tema de lo que es una investigación, y también recomendación, ¿vale? Obviamente, tu sílabo, tu programa donde estuviste formado, el ranking de tu universidad, tu nota de pregrado, si tienes pogrado, si es tu magíster, todo eso se va a considerar en el perfil académico y se va a evaluar, ¿vale? Como perfil de egreso, el doctorado en Administración de Negocio, dicho DAN, para que sepan qué significa DAN, de la Universidad de Chile, formará a sus egresados y egresadas para que adquieran conocimientos sólidos sobre las teorías y conceptos centrales y actuales de la disciplina de la administración. Lo puse con negrita, porque un doctorado, la base del doctorado fuerte del doctorado son los conocimientos teóricos, ¿ya? Manejar bien conceptos, teorías centrales de las distintas disciplinas del área de la administración de negocio, ¿ya? Y sus diferentes especialidades, como también conocimiento en métodos de investigación, metodología, investigación es clave del doctorado, método de investigación para los negocios, temas de análisis multivariante, manejar cierta, la parte econométrica, estadística, métodos cualitativos, métodos quanti, mixto, ¿ya? Todo lo que manejamos en escala, medición, instrumentos, para medir, recolectar datos y para poder, cierto, ver que lo que queremos medir se está midiendo realmente lo que queremos. Ese instrumento mide lo que queremos medir. Entonces ahí vamos a aprender conceptos de validez, de fiabilidad, etc. Y también le damos un fuerte sello en enseñanza dentro de la disciplina porque la mayoría, y por no decir casi todos nosotros, aparte de investigadores, somos docentes, ¿ya? Y en nuestra formación de pregrado, la mayoría nos fuimos a lo mejor profesores de pregrado. No estudiamos docencia de pregrado, sino que estudiamos ingeniería comercial, ingeniería industrial, o ya relacionada. Entonces nosotros también le damos un sello que es sumamente importante a la docencia porque vamos a formar profesionales, porque vamos a perfeccionar profesionales empobrados, porque vamos a estar siempre, cierto, enseñando, además de investigar. Y por eso tenemos cursos de metodología de la enseñanza y cursos de profundización en evaluación y feedback, que son súper importantes en la docencia. Y dentro de tu capacidad en general, es que esperamos que ustedes tengan, cierto, un dominio adecuado del inglés a nivel de lectura. O sea, eso es lo mínimo, ¿ya? A lo mejor no todos hablan sumamente bien inglés, pero sí tienen un buen nivel o un nivel adecuado suficiente para que ustedes puedan leer todo en inglés. Al término del doctorado, también tenemos apoyo que si ustedes quieren tomar para mejorar su nivel de inglés, ¿ya? Si ha escrito en comunicación. Al término del doctorado en administración de negocios, se espera haber formado profesionales competentes y capaces de crear y generar nuevos conocimientos relevantes en el campo de la administración y los negocios con responsabilidad social y ciudadana, porque estamos bajo el paraguas de la Universidad de Chile, ya que es una universidad pública, estatal, y que también tiene esos valores. Esto es que contribuye al desarrollo y competitividad del país y de la región, ¿ya? O sea, también es sumamente importante el país, pero también a nivel de Latinoamérica, la TAM, ¿ya? Nosotros somos un referente, la Universidad de Chile y la Fundación de Economía y Negocios somos un referente a nivel latinoamericano, muy fuerte, a través del uso de la creatividad y el análisis crítico que de verdad se adquirió en el programa, a través de todos los cursos que les voy a explicar en la malla, y todo ello con un compromiso ético, valórico y ciudadano, ¿ya? Nosotros también tenemos varios cursos con mucho enfoque en la ética. Ya no tenemos un curso en particular de ética, pero varios cursos que están enfocados en discusiones de paper con temas de la ética y cursos, incluso la semana internacional, enfocalizados en temas éticos, ¿vale? Objetivos del programa, resumiendo estos grandes cuatro objetivos, conocimiento sólido, teoría y conceptos centrales, capacidad de realizar investigaciones que sean relevantes y originales, que aborden una brecha de investigación, que aporten, contribuyen a algo nuevo, ¿cierto? Desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva empírica, evidencia general de evidencia empírica, sobre todo a nivel latinoamericano, que siempre estamos en medio, ¿cierto? Y también aportando en lo práctico, con implicancias empresariales, que también es muy valioso. O sea, esas tres cosas son importantes. Habilidades y competencias para enseñar, lo vamos a potenciar a través de estos cursos, talleres, y desarrollar conocimiento avanzado en teorías y métodos, ya en el área de especialización que ustedes elijan, y tenemos acá en este doctorado dos tracks importantes, que es el track de management y el track de finanzas. Entonces, hasta acá, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Cómo? Perfecto. Sí, cualquier cosa vayan anotando en el chat, pueden ir anotando sus preguntitas, y también al final conversamos y hacen las preguntas verbalmente, ¿vale? Con toda la confianza. La malla curricular del programa de doctorado en administración de negocios, son de 240 créditos, ¿ya? La primera parte es la formación básica, que está conformada por 18 créditos. Cada curso o cada seminario es de 6 créditos, ¿ya? Entonces, la primera parte, que son los elementos conceptuales, metodológicos, centrales, básicos, superbásicos, formación básica, negocio, método estadístico, y microeconomía. La mayoría de las veces, estos tres cursos de formación básica, los estudiantes que postulan, cuando tienen formación de ingenieros comerciales, cuando tienen formación de ingenieros civiles industriales, cuando tienen un magíster, y nosotros, además, cuando tienen esa formación, pueden postular, solicitar, convalidar esos cursos. Pero la solicitud de convalidar, no quiere decir que porque lo solicitaste, automáticamente es convalidado, sino que nosotros, el comité académico del doctorado, que lo conforma Leiva Valenzuela, la directora, más Pedro Leiva y Erwin Hansel, y a lo mejor vamos a incorporar a otro profesor, pero son profesores del claustro, ¿cierto? Siempre estoy equilibrando que haya gente de management, de finanzas, y la directora, evaluamos, ¿ya? Y después de nuestra evaluación, decimos, si es pertinente, amerita su convalidación o no. ¿Qué cosa consideramos? El programa, el contenido, obviamente su nota, el año que egresó, una persona que egresó el año, no sé, 2000, a uno que egresó recientemente, y tiene la materia más fresca, ¿me explico? Las notas, a lo mejor alguien que egresó, a lo mejor hace mucho tiempo, pero está haciendo clase, hizo un magíster, y sabemos que tiene eso manejado, ¿te pica? Entonces hay varios criterios, que se evalúan. La formación luego, generalmente estos cursos lo hacen, sobre todo personas que no tienen formación en negocio, por ejemplo, psicólogos, sociólogos, y que les falta ese fuerte, esa formación, ¿ya? y también personas que tienen la formación en negocio, pero hace muchos años egresaron, a lo mejor no tenían buen rendimiento académico, las cosas han ido cambiando, ¿te fijas? Es bueno refrescar. Formación avanzada, son 30 créditos, ¿qué te permite? Te permite profundizar en métodos de investigación, y docencia de negocio. Aquí van a tener métodos de investigación en negocio, van a tener medición y impuesta, clases el profesor Pedro Leira, que aquí nos estaba acompañando en la charla. Sí, hay un track de management y finanza, sí, y marketing está dentro de management, porque ahí les voy a explicar, que tienen varios seminarios en marketing, y cursos de profundización en marketing, les voy a explicar un poquito más de eso, pero los grandes tracks es management y finanza, por ahora, ustedes saben que los programas uno puede ir rediseñando, actualizando y todo, pero ahora es management y finanza. En la formación avanzada, tenemos medición y encuesta, econometría para los negocios, y también econometría financiera para el track de finanza, métodos multivariados, y métodos de enseñanza de negocios. Los cursos y seminarios doctorales son 42 créditos, aquí ya hay dos tracks, se dividen notoriamente estos dos tracks, de hecho, aquí la formación avanzada, en realidad también se divide, porque tenemos el método de investigación en los negocios, que es común, medición y encuesta, que es común, pero ya econometría, se fijan, va a haber distintas econometrías, uno los de finanza de finanza, y los otros de negocio, que son los de negocio. A veces algún estudiante del área de finanza, que a lo mejor no es tan fuerte, igual hace a veces econometría para el negocio, y después hace el de finanza, ¿ya? Para fortalecerse antes, ¿me sigue? Porque obviamente econometría de la finanza es más dura, pero si no, pasa directamente a econometría financiera. Métodos multivariados, lo hacen los de management, y en los de finanza tenemos un método, o moderación para el negocio más enfocado a la finanza, ¿ya? Porque el método multivariado, son más metodologías, que ocupan más la gente del área de manos, ¿ya? De marketing, de comportamiento del consumidor, etcétera. Y método de enseñanza de los negocios para todos, porque método, metodologías de enseñanza, donde van a ver distintas metodologías de vinculación por el medio, de metodologías de análisis de casos, de metodologías de vinculación entre pares, de metodologías más y este, basado en proyectos, ¿te fijas? Y todo el diseño de un currículum, entonces usar plataformas, etcétera. Todo lo que es metodología de enseñanza para ambos temas. Luego van a tener los cursos y seminarios doctorales, que son 42 créditos, y hay dos tracks, súper clara, management y finanza. Entonces aquí, los seminarios internacionales de investigación en negocios, van a ver seminarios que a veces van a ser más de management, y otros de finanza. Cada track, ya sea de management o finanza, tiene cinco cursos de seminarios doctorales, ¿ya? Cinco que son solamente de management, y cinco que son solamente de finanza. ¿Me explico? Separados. El seminario, y luego tienen todos, en este nivel, un seminario de investigación de tesis uno, ¿ya? Que lo, es el seminario de tesis uno, tanto para management y finanza, que cada uno va a tener un tutor, que, que voy a asignar, y con junto con el comité, tutores que son de finanza, tutores que son de management, ¿ya? y tú aquí vas a empezar a trabajar en una idea de investigación, ya durante un periodo de seis meses, donde vas a presentar y vas a ser evaluado, y ahí dices un seminario, ya entras como a investigar, ocupando todos los conocimientos que te hemos entregado, en la formación básica, en la formación avanzada, y en los seminarios doctorales, ¿está bien? Luego pasamos a los cursos de profundización, profundización y amplitud, ¿ya? Y aquí, esto tiene treinta créditos, esto que, ¿cuál es el objetivo? Ampliar los conocimientos, profundizar y ampliar los conocimientos en tu área disciplinaria, aquí hay cinco cursos de profundización, en donde algunos lo estamos potenciando, como el de evaluación y feedback, que queremos que sea un curso de profundización obligatorio para todos, o sea, management, finanzas, y un curso de ecosistemas digitales, que va a ser planversal también, ¿ya? Pero ustedes, algunos, por ejemplo, Patricia, o no me acuerdo que me preguntó si había un track de marketing, ya, no hay un track de marketing, marketing está dentro de management, y si a alguien le gusta marketing, va a tomar más cursos de profundización en marketing, o si a alguien le gusta más gestión de personas, va a tomar seminario o curso de profundización más en gestión de personas, ¿te fijas? y ahí tú le vas dando el sello dentro del área de management, perdón, o de estrategia, y lo de finanzas se van a ir por los cursos de profundización en finanzas, ¿vale? y ahí finalmente entramos al proceso ya de tesis doctoral, que se compone por dos grandes partes o hitos, uno es el seminario de investigación de tesis 2, que tiene 36 créditos, que tú ahí estás asignado, puedes seguir con el tutor del seminario de SIG1, o con otro tutor, puedes seguir con el mismo tema del seminario de SIG1, o cambiaste y le diste un matiz distinto, pero aquí tú trabajas también durante los seis meses, más o menos, y tú vas a tener seguimiento, donde van a haber dos coordinadores, un coordinador de management, que estoy tomando desarrollo, y un coordinador de finanzas, y esos coordinadores van a coordinar, que cada estudiante vaya cumpliendo su etapa, su fase con su tutor, para que se cumpla el plazo, y ustedes terminen su seminario de tesis 2, presentando su propuesta de tesis, que va a ser la propuesta de tesis doctoral, donde ustedes van a conformar ya la comisión, donde van a tener un profesor guía, su profesor guía puede ir acompañado de un coguía, que no es obligatorio, pero puede ser, o puede estar solo el día, por un profesor interno, que es obligatorio, que es un profesor del programa, que participe en el programa, sea del cláutro colaborador, pero que sea constante, permanente en el programa de doctorado, de administración de negocio, más profesores externos, que puede ser un profesor externo de la Universidad de Chile, o máximo dos, ¿ya? Entonces, la comisión evaluadora, está conformada por mínimo tres profesores, a máximo cinco. Y cuando usted termine su proceso de tesis dos, va a presentar su propuesta de tesis, con la vista buena de su profesor guía, con su formato de propuesta de tesis, que hay toda una guía, ya cuando ustedes están diciendo, y yo se las explico, y se las paso, y las socializamos, etcétera, más todo el acompañamiento y seguimiento, y ahí ustedes presentan con toda la comisión, firmando un formulario, que es su formalización, entregan el documento y presentan, y defienden. Y en ese hito, se cierra tu nota de seminario de tesis dos, y empieza tu proceso de tesis dos, ¿ya? Si es que es aprobado. ¿Estamos? El programa de doctorado, tiene un máximo de duración de cuatro años, ¿ya? Es decir, ocho semestres. Ese es el plazo que dura el doctorado, que ustedes deberían terminar de manera óptima. No obstante, hay un plazo legal máximo extendido, que la idea, que no fuese así, pero así como que pasa de eventualidad, etcétera, de cinco años máximo legal. ¿Vale? El doctorado. Los cursos de seminario, cuando yo les mostraba acá, en esta fase de los cursos de seminario y doctoral, que es la parte de aquí de los 42 créditos, aquí yo les muestro, los cursos de seminario y profundización, los primeros son los del track de management. ¿Viste? Que son cinco para cada track, que yo les ponía acá, que son cinco, ¿cierto? Cinco para management y cinco para finanzas. Entonces acá, estos son los cinco de management, y acá son los cinco de finanzas. Entonces tiene el seminario de investigación en marketing y mercado, que ahí les voy a hacer clase yo, con el profesor Eduardo Torre, seminario de modelación de negocio, que ahí lo hace el profesor Pablo Farías, con el profesor Cristóbal Barra, seminario en teoría de gestión estratégica, que lo hace Sergio Lavarrieta, actualmente, y Juan Pablo Torre, seminario de teoría organizacional, con el profesor Sergio Lavarrieta, y varios profesores invitados, que hacen distintos módulos, que también, muchos de estos seminarios hay profesores como, profesores tutores, profesores como titulares, pero también hay profesores que hacen un módulo, que son invitados, porque son muy expertos en ese módulo, ¿te fijas? Entonces, participan también más profesionales. Seminario de toma asistencia y comportamiento humano, que lo hace Luis Tomar Barra con el profesor Enrique Manzú. Y luego están los seminarios de finanzas corporativas, seminarios de gestión de personas, ahí se quedó acá, este en realidad es un seminario de management, pero es un seminario no obligatorio, sino un seminario de profundización, ¿ya? Que ustedes pueden tomar, a los que quieren irse por la parte de gestión de personas, pero los seminarios de finanzas son estos, más estos, y hay un seminario de finanzas internacional, y luego están los cursos de semana internacional, que se han dado estos cursos, pero estos cursos que yo les estoy mostrando acá, no necesariamente son obligatorios, o sea, no necesariamente van a ser siempre los mismos, ¿me explico? Sino que pueden ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Pero estos son los que se han dado en distintos años, y han tenido mucho eso, con profesores de la escuela, ¿ya? Los últimos que sirvieron este año, por ejemplo, son este seminario de business intelligence, y data science, el seminario de business ethics, y meta análisis, y el seminario de, se va a dar ahora en julio recién, con el profesor Narayan, de la Universidad Texas de Arlington, que es un seminario en consumer behavior, focus en ethical and sustainability research, entonces, pero estos seminarios pueden ir también cambiando, ¿ya? Se pueden, pueden repetirse, o yo a lo mejor el 2024 podría traer un seminario, no sé, en temas digitales, también se puede ir cambiando, ¿vale? Y eso es bueno, porque nos permite actualizar con la semana internacional, con las últimas cosas de vanguardia y todo, ¿ya? O también, a petición de los estudiantes, porque cuando son muy buenos los cursos, los estudiantes se pasan el boca oído, y lo piden de nuevo, entonces, y cursos que han dado muy buen resultado. ¿Cómo está conformado el comité académico? Bueno, la directora académica, que soy yo, la directora de Venezuela, así que ahí cuente conmigo, con toda la inquietud, todas las preguntas son válidas para apoyarlos, aclararles, tengo un apoyo también de Natalia Garrido, y Alejandra Jalán, que están en la parte de la misión, que también van a estar ahí, apoyando todo el proceso de ustedes, a los que estén interesados, y quieran postular, está el profesor Pedro Leira, que está también en esta charla, me está acompañando, que es parte del comité académico, y el profesor Henry Hansen, que también es por una parte del comité académico, en la parte, como su parte de finanzas. Entonces, ya estamos en equilibrio, estamos de marketing, el tema organizacional, la importancia de personas, y el tema de finanzas. Acá están todos los profesores, que conforman el claustro actualmente, con las distintas formaciones, de muy buenas universidades, muy destacados. Y también hay profesores que son colaboradores, que no están todos acá. Pero tenemos un tremendo claustro, que conforma el programa de doctorado. Por último, el inicio de las clases, en marzo 2024, el programa dura ocho semestres, cuatro años, el horario es full time, eso ténganlo en cuenta, por eso es que es un tremendo compromiso, requiere mucho compromiso, mucha dedicación. Son clases de lunes a viernes, entre las 15, 10 a 18, 20. Ya, todas las semanas, en las tardes. Ya, la forma es presencial. Ya, solamente cuando hay algunas personas muy justificadas, y algunos cursos que algunos talleres, por ejemplo, por la metodología, pueden tener algunas clases híbridas, pero la propuesta es presencial. Algunos sábados pueden ser con las completas, para algunos cursos intensivos, cuando estamos hablando, sobre todo, de la semana internacional. La semana internacional, a veces te puede tocar clases en la tarde, 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 por ejemplo, generalmente, para el doctorado, mantenemos el mismo horario, pero puede haber un profesor, que por razones, puede hacer las clases en la tarde, y se comparte con algunos cursos, del magítero en finanza, por ejemplo, si es un curso enfocado en finanzas, se comparte, y puede ser de las seis y media, a un cuarto para ti, creo que, o un cuarto, algo así, o una y media, y a veces son viernes y sábado, cuando son las semanas de internación, pero son esas cosas puntuales, ¿ya?, que podría darse, pero la propuesta es de luna abierta. Y el costo, que está ahí, que se puede pagar, cierto, el costo mala matrícula, en el año 2023, y se va pagando, cierto, en esa forma, cuesta por ser de cada año. La asistencia, en forma de la presencial que les dije, la asistencia es 75, la asistencia presencial obligatoria. Ustedes tienen que entender, que en el doctorado, yo también le pregunto, esencialidad obligatoria, los dos primeros años, que son de curso, porque ustedes saben, que después yo, cuando ustedes están en el seminario, de TECIDO, y seminario, de proceso de doctorado, ya la presencialidad, no es así, como no trabaja en su investigación, tiene reuniones con su tutor, puede hacer reuniones por Zoom, ¿te fijas? Entonces, son los dos primeros años, cuando tienes los cursos, después queda tu examen de calificación, que se me olvidó explicar eso, cuando tú terminas ya todos los cursos, seminarios, antes de entrar a tu seminario de TECIDO, tú tienes que dar un examen de calificación, y ese examen de calificación, es escrito, y cuando tú apruebas tu examen de calificación, ahí automáticamente pasas al seminario de TECIDO, y terminar presentando tu propuesta de tesis doctoral, pasas al proceso de tesis doctoral, ¿ya? Y todo ese proceso no es presencial, ¿ya? Puede ser a distancia, yo tengo una alumna que ya dio su examen de calificación, está en Canadá, de hecho va a investigar, puede hacer pasantía con profesores canadías, y con profesor Pedro Leila, por ejemplo, que le va a guiar su trabajo, ¿te fijas? Puede ser a distancia, la investigación, ¿ya? O híbrida, o presencial, si quiere pedir a la FEN, ahí sale tú, y puede estar acá, ¿te fijas? Hay alumnos que, por ejemplo, están acá en Santiago, y están en la parte del seminario, y tienen mucho a la FEN, porque estudian en la FEN, tienen la sala de estudio, y además en clase, porque nosotros potenciamos mucho que nuestro estudiante del doctorado, una vez terminado el seminario de TECIDO, o sea, una vez, perdón, terminado el examen de calificación, y entrando al proceso de seminario de TECIDO, puedan hacer clases, clases en pregrado, en la facultad de economía y negocio, que eso también te da mucho currículo, y va potenciando, desarrollando el tema de la docencia, que para nosotros, también le hemos agregado CECIDO a nuestro doctorado, ¿vale? Entonces, ahí también, los alumnos, hay muchos alumnos que se lo, están paradas en la FEN, a pesar que ya no tienen las clases, porque hacen clases en la FEN, eso también te sirve para potenciar la docencia, te sirve para estar vinculado en la facultad, y te sirve para hacer currículo, y para generar ingresos, como estaba la anterior, así que, eso también, es muy bueno mencionarlo. Y, estaba acá, lo importante es que las clases, cuando son híbridas, por alguna razón, pueden ser grabadas o no, también lo decide el profesor, y además, cada profesor elige si las va a transmitir, o sea, son muy voluntarios, porque ya pasamos con texto, pandémico. El código de conducta, en clases que se transmiten online, por ejemplo, hay un alumno que a lo mejor es lo profesor, y está enfermo, está pasando un tema, entonces, y el profesor accede, y hace híbrida esa clase, el profesor decide si la grada o no, pero sí, la nueva conducta, es que tiene que estar con la cámara encendida, la puntualidad, y participar en clase. Lo que no se acepta, en la Facultad de Economía y Negocios, no solamente para el doctorado, sino que para ningún programa, de la escuela por grado, es que los alumnos, estén con las cámaras apagadas, no participando, y estén conectados, ¿ya? Es como que un profesor hiciera la clase así, ¿ya? Entonces, eso es importante también, como norma de conducta, en clase híbrida. Fechas claves, en marzo, sería la primera semana, que sería nuestro programa, el examen, qué importante, el examen que dije que tienen que dar, que contaré, 102 preguntas, cuatro secciones, lenguaje en español, el lenguaje español, expresión escrita, hay una parte de actitud verbal, matemática, y racionamiento analítico, y el inglés. Y esa, la fecha es el 30 de agosto. Ese es un hito importante, que vale la pena que le saquen foto, o lo anoten, porque ahí, tendría que rendir ese examen, a las 17 horas. El equipo de admisión, nos va a acompañar, todas las dudas que tenga, a dónde se toma la prueba, todo el detalle, ya, pero el hito no tengo. Las becas NID, históricamente, históricamente, porque eso no depende de nosotros, parten la primera semana de noviembre, y cierran la primera semana de diciembre. Históricamente, a veces se corre, el año pasado se corrió, eso, ya, pero más o menos. Los resultados, generalmente, son en febrero, ya, y ahí están las páginas web, y los links. El año pasado, yo hago, que todos los estudiantes del doctorado, los que postulan, y los que están en el primer año, segundo año, postulen a la becanismo, ¿ya? Es un buen ejercicio, te la puedes ganar, el año pasado, de todos los que postularon, tres entraron con becanismo, ¿ya? Tres de los que entraron, las entraron con becanismo, tres alumnas, mujeres, incluso una estudiante internacional, entró con becanismo. Si no te la ganas, también ganas, porque haces un ejercicio, y la becanismo te da un feedback, y te dice todas las cosas que debes mejorar, que te faltó, tu propuesta de investigación. Antes de postularon a becanismo, te puedes hacer asesorar, con profesores, con tus compañeros, con gente, ¿cómo redactar y presentar tu propuesta de investigación? Que es súper importante, ¿ya? Cómo presentarlo. También tu currículo, tiene que ser muy académico, o sea, que le pido a las cosas más, a lo mejor que tú puedes considerar, que es relevante, académicas. Todas las ayudanías que hiciste, cuando fuiste estudiante, todos los cursos, publicaste un capítulo de libro, publicaste un apunte, fuiste a un congreso nacional, internacional, presentaste una ponencia, tienes artículos publicados, con o sin mi comité editorial, indexado, mejor todavía, con mi comité editorial, WOSP, mejor todavía, o sea, de menos a más, pero pon potencia, tu currículo, en lo académico y en la investigación, ¿vale? Y el comité de beca, nosotros después evaluamos, todo lo que postularon, pasaron todo el proceso de admisión, ¿cierto? Acuérdense, la prueba, la entrevista, nosotros tenemos un instrumento, para medir, un score, cuánto es el puntaje, que le vamos a dar, por si el académico, a tu experiencia, a la entrevista, etcétera, etcétera, pasas todo eso, y después vamos a un comité de beca, ¿ya? Alguien me preguntó en el chat, si nosotros dábamos beca, parte de la beca, sí, pero eso se evalúa en un comité de beca, ¿ya? ¿Qué cosas se consideran en el comité de beca? Obviamente, su proceso, y evaluación del proceso de admisión, perfil académico, tu puntaje de la prueba, ¿qué dice? Esa dev, un muy buen puntaje, te pondrá más, un muy buen perfil académico, te pondrá más, una persona que tiene muchas publicaciones, que tiene muchas, te pondrá más, te fijas, en conjunto, también, que sea de la región, se potencia, la última universidad, el ranking, varios criterios, se evalúa, porque evaluamos en el comité de beca, donde yo participo con todos los otros directores, hay un comité de beca, yo antes de llegar al comité de beca, esta evaluación de los seleccionados y aceptados, porque solamente van al comité de beca los que fueron seleccionados y aceptados, ¿me explico? Que pasaron por el proceso de selección y admisión, y ya fueron evaluados en el comité académico, y todos los que fueron aceptados, de ahí que fueron aceptados, pasaron al comité de beca, ¿ya? Todos tienen que dar la beca NID, eso para mí también es importante, a la hora de presentarte, a dar la beca adicional, que podemos dar nosotros en la facultad, ¿ya? Para mí, hay distintas personas que no se presentaron a la beca NID, a uno que se la presentó, aunque no se la haya ganado, ¿me explico? Y se evalúa, ¿ya? Y ahí se va a evaluar, va a depender de muchas cosas, presupuesto, facultad de escuela por grado, que no todos los años es el mismo presupuesto, hay un rango, pero no todos los años es exactamente el mismo, la cantidad de gente que postula, porque hay que ir repartiendo este fondo, ¿cierto? Este pozo, y los criterios para asignar la feca, ¿ya? Que están, hay varios criterios que están diseñados, ya analizados y evaluados, y se van a usar, ¿ya? Entonces, hay algunos que pueden recibir 50%, otros 40, 20, depende de todos, ¿ya? Pero hay una beca adicional, una beca adicional a la arancel del mostrado, ¿ya? Eso es importante decir. La beca NID, de hecho, no cubre todo el arancel del mostrado, por, casi el 50%, ¿ya? De los cuatro años. La antecedente, postulación, la antecedente de estudio, los antecedentes postulantes, que se van a considerar por parte del comité académico, la entrevista personal, entrevista con la directora del programa, y una segunda entrevista con algún miembro del comité académico, o profesor del claustro, y una fase de decisión de admisión, o admisión condicional, o de no aceptación al programa. Requisito, grado de licenciado, o licenciada, título profesional, otorgado en Chile o en el extranjero. Examen de admisión, podrán presentarse resultados de ese interno, ¿sabes? ¿Cierto? Que el que estamos tomando nosotros, que va a ser el 30, 30 de agosto, a las 17 de abril. Eso es súper importante. Formas de pago, hay varias formas de pago, después lo pueden preguntar, también con mayor detalle, al presente de admisión, cuota, pago de contado, anticipado, etcétera. Ya, hay varios criterios de los cuentos también, matrícula anticipada, pago de contado, pero obviamente ustedes, no van a poder matricularse, una vez, tengan que dar la prueba, el 30 de agosto, ¿cierto? Pasar por la entrevista, todas las transmisiones, y por todas las becas, y ahí ya vamos a tener todos los antecedentes para su matriculación, ¿vale? ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que con eso estamos. Voy a dejar de compartir por si me quieren preguntar y verlo a todos. Fue arte de información, lo sé. Así que, pero atréganse a preguntar. Siempre quedan inquietudes. Aldo Villagrán, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Consulta, yo estoy haciendo el MBA en la Facultad de Ingeniería Industrial, en la Chile. Ya. Puedo hacer un examen de admisión, me pregunto si es exactamente el mismo que se ha sacado o es diferente. ¿Qué, qué? ¿El que dice en el MBA? Sí, el examen. Es distinto, yo creo que es distinto, tiene matices distintos. Y tienes que darlo porque son programas distintos. Ya, perfecto. Y la otra duda que tengo, ¿posibilidad de mantener un trabajo en paralelo con con el doctorado es posible, es factible eso? Si puedes mantener un trabajo paralelo. Ya, la respuesta depende de cada persona y depende del horario de tu trabajo. No hay una respuesta absoluta porque lo único que tienes que tener claro es que los dos primeros años tú tienes que dejar libre lunes a viernes en las tardes. Siempre que vas a tener clase es presencial. Entonces, si tú dijeras puedo trabajar, tendrías que trabajar en la mañana. Pero, para ser presidencial, el doctorado exige, aparte de asistir a clase, mucho trabajo fuera de la otra clase. O sea, tienes que leer, llegar con las lecturas leídas, tienes que discutir, hay momentos que uno tiene que reflexionar mucho, irse a quedar ligado, cuando tú tienes que, por ejemplo, presentar tu análisis crítico en todos los módulos, en la mayoría de los cursos tienes que hacer leer y hacer análisis crítico de lo que leíste, o presentar una propuesta de investigación basada en el paper que leíste y ahí exige momentos que uno está pegado. O sea, yo te digo como investigadora, Pedro, me voy a apoyar, te he pegado ahora, ya, leíste, le pensás, le das vueltas, analizás cómo hago una propuesta, cierto, un modelo conceptual, me basé en esto, ¿por qué voy a agregar esta variable? ¿Por qué esta variable es antecedente o es una variable dependiente? ¿O por qué voy a poner la moderación? ¿Cómo justifico la moderación? ¿Cómo redacto la hipótesis? Bueno, todo eso que estoy nombrando no es así, no es como el MBA, no es como sin desmerecer el MBA, son cosas distintas, en un MBA yo hice un MBA también, tú actualizas tu conocimiento de pregrado, y claro, tú estudias y también haces trabajo en equipo, y discutías, te dividís la parte con tu compañero, pero acá en el doctor no te puedes dividir la parte con compañeros, aquí cada uno va haciendo su trabajo, puedes discutir en equipo, yo tengo, mira, y lo digo con mucho orgullo y me gusta que sea así, mis dos generaciones, yo tomé el doctorado como directora en el año 2022, la generación 2021 a la 2022 son muy de estudiar en conjunto, estudian, se apoyan, uno le enseña al otro, pero hay un trabajo individual, que no hay trabajo en equipo, a lo mucho, algunos en pareja, la discusión y todo, pero en muchas horas, entonces, yo quiero ser súper honesta que ideal sería, yo sé que no siempre se puede, ideal sería que uno pudiera se dedicar 100% al doctorado, pero si no se puede, tú tienes que entender que tiene que ser un trabajo medio coordinado y ojalá, no tan pesado, ¿ya? Yo tengo un estudiante que es empresario, por así decirlo, o él es el gerente general y todo, y le va bien, debo decir que hasta el momento le va bien, es muy pila, fue compañero mío de la universidad en Bío Bío y se la envía en la Chile y es muy pila y también le ha costado porque él tiene que pasar de lo empresarial a lo investigador, pero ha podido, pero depende de cada persona, ¿te fijas? Claro. Entonces, ahí, ahí es reflexión, pero es que ojalá, el mayor tiempo dedicado al doctorado, sobre todo los dos primeros años, después ya, uno con la investigación, pero igual tiene que dedicarle a la palabra, pero podéis jugar con los tiempos, trabajar en la mañana y uno se tiraba en la noche, yo también lo hice, diga, por ejemplo, yo hice mi doctorado 100%, pero yo, fui mamá, tuve hija y todo un montón de otras cosas que también hice y también trabajaba para la universidad, hice mucho trabajo para la universidad, pero, pero desde el caso, ya, así que ahí, eso, te puedo dar como mi experiencia y consejo de persona mayor. Muchas gracias. De nada. No sé si hay más preguntita, ¿cuánto te falta? Ah, no sé, ¿cuánto falta para aquí? Hay dos, hay plazos mínimos, dice, en caso de convalidaciones u otros factores que modifican el curso de la malla. Ahí no entendí mucho la pregunta, es de Rodrigo Meya, no sé si me quiere preguntar, no sé si está, sí. Hola, sí, sí estoy. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mira, es que cuando pasaste por el tema de los plazos, dijiste que en realidad tenía un plazo máximo de cuatro años, pero el normal es que salga como en cuatro, ¿verdad? O está todo planificado para que sea en cuatro. Sí, el doctorado, Rodrigo, el doctorado dura cuatro años, ¿ya? La propuesta de valor del programa de doctorado es de cuatro años, ¿ya? Ahora, hay un plazo máximo legal en caso de que un estudiante se atrase de cinco años. La pregunta que te quería hacer yo era como al revés, en caso de de esta posibilidad de convalidaciones, ¿se acortaba el plazo? O sea, ¿había un recorte de la duración? No, porque generalmente la convalidación del plazo, si te fijas, es la formación básica, que eran el curso de estadística, de microeconomía y de estadística, economía y negocios. Entonces, sí, ahí tú puedes alinear un poco, pero generalmente así decía Antón Franca, son cuatro años. Porque el seminario, mira, los cursos, al convalidar estos cursos, los primeros cursos tú podrías acortar tu carga de cursos por semestre. ¿Te explico? tú lo vas a alivianar. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que ahora pudo convalidar, porque él tiene una formación súper de investigador, evaluamos con Pedro, tiene un magíster en Manchester, en Science, enfocado a la investigación y pudo convalidar varios cursos. ¿Qué pasa con este estudiante? Alivianó. En vez de tener cuatro, cinco cursos en un semestre, tiene tres. ¿Te fijas? Le van a quedar menos. Y obviamente eso también es bueno para él, pero siempre y cuando acuérdense que no es automática la convalidación, la convalidación tú presenta la solicitud, pero nosotros evaluamos un comité académico con tu programa completo, hablamos los contenidos, tu nota, el tipo de programa, la universidad, el año que hiciste ese curso, etcétera. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que son de la Chile, ingeniería comercial de la Chile, con magíster en marketing, y no le convalidamos porque había ingresado hace mucho tiempo y sus notas no eran tan buenas, por ejemplo. Y entonces, no. Y el doctorado tiene un enfoque más actualizado, más de investigación. Entonces, evaluamos varios criterios. No es automática la convalidación. Puedes aliviar tus cursos. Tus cursos duran, tus años, de curso son dos años. Después como que vais a entrar a la parte de seminarios, de tesis. ¿Te fijas? Entonces, los dos siguientes años no vais a estar de curso. Por eso que el programa está hecho para cuatro años. Pero puede pasar que te demoraste más, que congelaste, que hubo problemas de salud. Whatever el problema. En eso, máximo legal, te dan cinco años que eso lo determina la universidad Chile. Ya. A mí me queda claro. Muchas gracias. De nada. Oye, y ese estudiante es un estudiante muy avanzado. Futuro estudiante. Futuro estudiante. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene una consulta? Marta, Patricia, Roberto. Hola, Leslie, me presento. Soy Patricia. Hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy mexicana y docente en la Universidad de Chile pregrado. y hace como 25 años que vivo en Chile. Mi pregunta específica, el examen de de admisión, este examen que hay que dar en agosto, ¿cómo se prepara? ¿Hay clases para ello o simplemente una tienda? Me interesa un guía porque está encima. Estamos en julio, entonces la idea sería entender un poco más cómo se prepara o si hay acceso a, no sé, clases para ello. No sé. Mira, no, no hay clases para ello, pero si hay, sí te podemos apoyar y en un punto también con personas de admisión que tomamos los exámenes con el tipo de pregunta para orientarte a cómo estudiar y hay unos apuntes que te podemos enviar que sé que cuando yo antes fui directora del MBA que también le mandábamos algunos apuntitos pero no hay como una clase particular por así decirlo a lo que tú me pregunto. Pero si tú necesitas algo particular o una ayuda yo podría ver a lo mejor un ayudante que te ayudara a estudiar que te podría hacer contacto y mira estos ayudantes te podrían orientar y apoyar en tu proceso para prepararte para el examen podría gestionar y hacerte contacto pero más allá no hay como un curso para ello. ¿Vale? No, perfecto. Ok, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Finalmente se podrá enviar la presentación? ¿Podemos tener acceso a ello? Va a quedar grabada en YouTube y la Nicole cuando terminemos le va a mandar un link después. Ok. Podemos hacerlo, sí. Les quería comentar que si tienen alguna duda que quizás ahora no les surge pero más tarde pueden pensar en algo pueden escribirnos a cualquiera de los correos que les llegó con por ejemplo la invitación a esta charla o el enlace de acceso para entrar a este Zoom cualquiera de esos correos que ustedes respondan ya quedan en contacto con nosotros los reviso yo personalmente entonces me llegan y yo derivo sus consultas a quien sea si es una consulta de carácter comercial lo derivamos a los ejecutivos de admisión si es una consulta académica van para Leslie etcétera entonces ahí mismo por ejemplo podrían solicitarnos la grabación y la compartimos eso sí gracias Nicole sí y bienvenida Patricia ojalá que puedas postular sí bienvenida sí muchísimas gracias estoy pensando en esto a ver si puedo coordenar y de hecho Patricia mira puedes dar el examen ahora y ver cómo te va y si en caso que te faltara apuntar que hay también uno puede dar por segunda vez para postular para el próximo año pero bueno que te atrevas el ejercicio y escribe como dice la Nicole con las preguntas en qué traes que tengas y las podemos canalizar y a lo mejor apoyarte y para los demás también si alguien quiere consultar a algún estudiante que te ayude como a preparar el examen mira no tenemos cursa pero pero sí yo sé yo confieso que hice un MBA en negocios internacionales pero regresé en el año 96 la parte matemática tendría que repasarla por completo sí actualizar un poquito pero te podemos orientar más o menos como como el estilo de pregunta y todo como un ejemplo y también sí déjame verlo por eso que haga las preguntas y con Nicole y después vamos canalizando ¿ya? sí todo gracias yo feliz y feliz de que también siempre potenciamos aquí crecen mujeres que siempre en los programas de posgrado hay una tendencia más al hombre y nosotros hemos ido cambiando esto por ejemplo este año tenemos también como bien equilibrado tenemos tres mujeres en finanzas tenemos dos mujeres tenemos en management y bueno tenemos valores también obviamente pero el año pasado nosotros no somos el doctorado no es un curso masivo como un en bien entonces siempre van a hacer cursos de siete o ocho diez no son números calidad y poquito porque es otro enfoque un doctorado ¿te fijas? ¡Muchas gracias por la información de hoy! ¡Saludos a todos! Gracias Patricia un gusto no sé si hay más preguntas o inquietudes o las hacen llegar después Pedro igual se tiene que ir puedes saludar Pedro y despedirte de un profesor del claustro y del comité que yo le había presentado ya les dejo no sé si hay más preguntas o las hacen llegar después por correo muchas muchas gracias a todos y todas muchas gracias a ti Leslie y a Pedro también por su tiempo a todos quienes se quedaron hasta el final vamos a cerrar ahora con unos videos y como les dije cualquier cosa quedamos en contacto a través de los mails que ya recibieron eso que tengan todos muy buenas tardes chao chao buenas tardes chao chao ¿sabías que solo el 5% de las mejores escuelas de negocios en el mundo logran estar acreditadas por AACSB International? desde el 2015 la FEN es integrante de este selecto grupo de instituciones y que hoy lo extendemos hasta 2025 ¿qué significa tener este sello? demuestra que existe un alto nivel de excelencia en todos los ámbitos de nuestro quehacer universitario como la investigación docencia extensión calidad de nuestros egresados y egresadas quienes estudian en una institución con esta certificación pasan a ser parte de una red internacional de primer nivel teniendo acceso a más y mejores oportunidades de intercambio y trabajo en Chile y el mundo somos la primera y única escuela pública de negocios del país y Latinoamérica que tiene esta certificación global a nivel de pregrado postgrado y educación ejecutiva y sin lugar a duda esto nos llena de orgullo pues estamos cumpliendo con uno de nuestros máximos objetivos que es formar líderes competentes en las áreas de la economía y los negocios estudiar en la FEN te posiciona al nivel de los mejores y te abre una puerta al mundo el mejor de la empresa de la gente todo y las la